Hola, hola, amiguitas y amiguitos. En esta ocasión voy a hacer un dulcero para centro de mesa de cumpleaños. Yo le puse, este es un frasco de litro. Y pues vamos con el paso a paso. Bueno, pues necesité una tira de encaje que yo misma hice, pero ese pues ahorita todavía no lo hago. Yo ya tengo uno hecho para hacer el siguiente, para decirles cómo va. Entonces, voy a necesitar un huevo. Mide 8 centímetros y así no sé cuánto sea, pero es un huevo medianito. Ya es el tamaño que ustedes lo necesiten. Yo lo necesito de este tamaño, pero también voy a hacer uno de este tamaño. Entonces, es el tamaño que ustedes lo necesiten. Y para la cabecita es una bolita del 3. Entonces, vamos a empezar. También necesité 4 conos, porque de ahí voy a sacar las patitas para que no se lleve tanta pasta. Entonces, yo lo que hice fue cortar 6 centímetros. 6 centímetros de las patitas. Y ya con este mismo corto los demás. Ahí dispense si se oye feo. Y quitarle el filito. 1, 2, tenemos 2. Y con este tendríamos 3. Y 4. Bien, ese es para las patitas. Ya nada más lo que voy a hacer es limarle un poco las orillas. Y quitarle aquí donde tiene la marca. Y quitarle muy bien el filo para que no se vea mal. Bien, pues aquí tengo ya mis patitas y mis manitas ya lijadas. Y hay que, ahora, déjenme cortar aquí un pedazo. Las más gruesitas las voy a dejar para las patas que van así, acostadas. Y las más delgadas, como van a llegar así paradas, son las que voy a dejar así. Bien, luego con este, este también ya lo limé, le quité las marcas. Y lo que voy a hacer es cortarle un poco abajo. Un poquito, nada más para que siente, así. Nada más para que siente, así. Se acomode. Y le voy a quitar un poco de pancita. Un leve, nada más un leve. Para que aquí vayan las patitas. Y no se vea tan, tan, tan abultado, aunque es un elefante, pero que no se vea tan, tan abultado. Estos me los pidieron para un cumpleaños, así es que, por eso los estoy haciendo en rosa. Porque me los pidieron en rosa para una niña. Entonces. Ya está listo, miren. Hay que acomodarlo para que se vea parejo. Porque si no, luego queda como chueco. Listo. Bueno, pues entonces ahora tengo, este, masa gris. Le ponen muy poquito, a blanco le ponen muy, muy poquito negro. Una gotita. Y lo van amasando, lo van amasando hasta que ustedes vean que. Que ya quedó el tono que les gusta. Porque recuerden que después sube. Sube un tono más, miren. Por ejemplo yo esta. Aquí se ve un tono. Y aquí se ve otro, miren. Un poquito más subido. Entonces tienen que, este, fijarse. El tono quede más bajo de lo que lo quieren. Para que luego no se vea tan oscuro, ¿sí? Bien, pues yo aquí lo que voy a hacer es aplanar mi pasta. Para forrar mi, mi huevito. Ni muy gruesa, ni muy delgada. Bien. Entonces, voy a poner pegamento. Voy a poner pegamento a mi huevo. Y lo voy a cortar. Y lo voy a cortar. Cortamos el excedente. Y en pareja. Y emparejamos. Y emparejamos. Y borrar la marca, ¿sí? Y borrar la marca, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es. Con un cepillo. Darle textura. Bien, ya lo tengo aquí. Ahora lo que voy a hacer. Es ponerle un palito aquí arriba. Para la cabecita. Ahí está. Y lo voy a dejar ahí en reposo. Y ahora voy a extender pasta otra vez. Y voy a ir forrando las patitas y las manitas, ¿sí? Con el pegamento. Y empiezo a pegar. Y empiezo a pegar. Y empiezo. Y empezamos a dar textura también. bien Y así vamos a hacer las cuatro, ¿sí? Y empiezo ahora con, ya tengo las cuatro patitas borradas y ahora con pasta rosa, voy a extenderla y voy a cortar unas florecitas para las pezuñas. Y así vamos a hacer las pezuñas. Y voy a sacar así, que se vean así las pezuñitas y así vamos a hacer las cuatro. Bueno, voy a poner un poquito de pegamento aquí. Y voy a juntar estas dos con las pezuñitas hacia adelante. Y voy a poner pegamento acá. Para pegarlo al cuerpecito, ¿sí? Está queriendo llover, pero no ha llovido. Bien, entonces lo voy a pegar aquí al cuerpecito. Y ya tengo una parte, ¿sí? Ahora voy a aprovechar de una vez para pegar las que van acá a los lados. Y las dejamos así. Bien. 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 Y aquí tenemos el cuerpecito con las piernas. Ahora vamos a forrar la bolita de unicel. También vamos a quitarle esto con la lima, la rayita esta, para que no se note, ¿sí? Bien. Bien, aquí tengo la cabecita ya. Le puse dos ojitos pequeños, no tan grandes. Y son ojitos autoadheribles. Entonces ahora lo que voy a hacer es... Con... Son como tres gramos más o menos. Tres gramos de pasta. Voy a hacer la trompita, ¿sí? Y nada más hacemos una legrimita. Bien. Voy a subir hacia arriba y luego bajo un poquito. Achato poquito y en las puntitas le hice dos cositas nasales. Así. Como si fuera una pipa, miren. Y ahora lo voy a pegar tanteando donde... Abajito de los ojos, en medio. Y voy a empezar a acomodar. Y le puse un palito para que se le vaya haciendo el... El hoyito y ya este... Después ponerlo en el cuerpo, ¿sí? Ahorita lo voy a poner ahí en el cuerpo. Miren. Parece una cafetera. Ja, ja. Bueno, ahí va. Quería centrar el palito para saber dónde iba. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlo aquí el cuerpo. Le corté un poco el palo porque estaba muy largo. Le pongo pegamento. Voy a cortarlo un poquito más. Lo sentí un poco largo. Ahora sí. Bien. Bien, pues ahí va. Ya voy a hacer sus... Sus... Este... Orejitas. Sus orejitas. Vamos a estirar pasta gris. Tengo que hacer otro más grande. Nada más que quise compartirles cómo lo hice. De hecho, hice estos pequeñitos que son los dulceritos. Hice 30. Ahorita. Miren. Es el mismo procedimiento. Solo que estos no llevan huevo de unicel. Solamente la cabecita. Pero el procedimiento todo es igual. ¿Sí? Nada más en pequeño. Ya son pequeñas porciones. Si luego gustan que les diga las porciones y las medidas, este se los puedo hacer. Entonces, este... Ya ustedes me dicen. Se ven bien padres. Hice... Hice muchos. Me pidieron muchos. Entonces, este... Si gustan que les... Que les haga un pequeño luego, me mandan un mensajito y les hago un pequeño. Bueno, entonces voy a estirar pasta gris para las orejitas. Y con este corazón, yo las corté. Este corazón es un juego de 5. Y es el número 2. De abajo hacia arriba. Y déjame ver. Y aquí tengo otro pequeñito que me encontré. Este va a ser para lo rosado que tiene ahí. Pero bueno, voy a cortar primero estas. Son dos. Y luego voy a cortar. Un pedacito. Así. Para que no queden tan colgadas. bien aquí voy a poner mis orejitas y voy a estirar pasta rosa y con la rosa voy a hacer lo mismo un poquito más delgada esta nada más es para dar lo rosáceo de dentro voy a poner pegamento aquí de una vez en las orejitas para que se vaya oreando y pegue mejor bien entonces voy a cortar dos de este y también le voy a cortar un tercio ahí no sé cuánto porque yo siempre hago todo el tanteo y la verdad no miren me queda así entonces voy a pegarlas aquí miren y saben que me faltó darle textura a este no me acordé hasta ahorita a ver si agarra un poquito se me olvidó me emociono me emociono es que mi pasta seca rápido mi pasta seca rápido por eso puedo hacer mis molestos en el mismo día y no pasa nada bien entonces voy a hacer eso voy a poner pegamento aquí en la orillita lo voy a dejar orear un ratito y ahorita regreso bien pues vamos a poner la orejita ya la dejé orear un poco para que pegue mejor y pegue rápido ya ustedes ya le van dando la forma que quieran así con las con las orejitas un poco agachadas ya ustedes le van dando la forma que quieran bien ahora voy a hacer el moño voy a estirar pasta rosa y con este como se llama para darle grabado poner un poquito de crema le doy un grabadito es un rodillo grabador o estampador no sé cómo se diga entonces voy a hacer mi moño este 4 por 9 4 por 9 es mi mi cuadrado bien entonces lo voy a doblar para saber dónde va luego lo voy a doblar hacia adelante a la mitad y luego voy a bajar voy a bajar otra parte y luego voy a subir igual así acá primero bajo y luego vuelvo a subir y me queda así ¿sí? y acá arriba en la punta hago lo mismo bajo y luego vuelvo a subir bajo y vuelvo a subir miren acá lo mismo bajo y vuelvo a subir bajo y vuelvo a subir bien y ahora doblo y ahí está mi listón miren y le puse unas tiras las tiras son de 2 por 4 cada tira y lo que voy a hacer es cortarla en diagonal y cortarla en diagonal y entonces la pego así y al moñito le voy a poner su cintilla de aquí de en medio un pedacito de una tirita y listo miren ¿sí? ahora lo que voy a hacer es pegarla a las tiras y este moño va a ir pegado al al cuellito voy a darle un poquito de de forma aquí que no se me aplaste y un poquito de forma de este lado que no quede aplastado aplastado bien aquí está voy a pegar aquí al frente y listo miren ahí va quedando aunque no lo crean casi está seco bien ahora voy a poner a estirar más pasta por más que no quiera hacer el video tan largo pero pues a veces quiero enseñarles un poquito más lo que hago porque pues es que no me alcanza el tiempo y se me bota el video a la hora se me bota el video y entonces voy a estirar pasta porque de aquí voy a sacar para borrar la tapa del bote pero primero la voy a grabar miren bien entonces con este aro voy a sacar mi rueda les digo que yo les estoy diciendo como lo hice yo porque la verdad depende de que tamaño ustedes lo ocupen este juego de ruedas tiene un juego de ruedas de 4 este va así y acá sigue otro más grande y luego sigue otro más grande por si alguien lo tiene es como el medianito por si alguien lo tiene pues más o menos se da medio porque como encoge si la pongo muy este muy exacta se va a encoger bueno ahora lo que voy a hacer es poner en la tapa voy a poner pegamento toda la tapa y lo voy a dejar orear un poquito porque si lo dejamos orear un poquito pega mejor y no se está botando a cada rato bien pues ya se oreó un poquito quería ver como que vieran como lo pego entonces lo centro y así y ya lo que voy haciendo es darle pellizquitos haciendo como bolancitos y solo se van marcando donde los ocupas ahora hay que presionar para que quede pegado a la tapa a mi me gusta dejar orear un poquito el pegamento porque así me pega mejor y antes lo pegaba así cuando está recién puesto y se me botaba la pasta entonces ahora mejor pues ya va aprendiendo uno con el tiempo las mañitas miren que padre ahora voy a poner pegamento aquí arriba para poner la elefanta lo voy a dejar oriendo ahí poquito y aquí voy a poner voy a poner este voy a hacer las florecitas aquí ya tengo unas pero les voy a decir como las hice porque les puse tres florecitas arriba bien estiro pasta yo le puse una blanca una amarilla y una y una lila entonces saqué cuatro florecitas con el marcador con el con el molde y un pedacito para el centro este es un rollito nada más una florecita enrollada eso es todo y estas voy a poner un poco de pegamento y voy a poner una las voy poniendo entreveradas o sea no juntas aprieto aquí acomodo pongo más pegamento pongo otra florcita a plano acomodo y pongo otra florcita estas son cosas que va descubriendo uno ahí como me quedara esta flor y como se verá y ahí va aprendiendo uno a sacar flores así rápidas esta es como una rosa mire queda como una rosita entonces aquí tengo ya mis tres florecitas ocupo un poquito de verde como una hoja y voy a hacerle una diadema arriba pero antes de la diadema voy a poner aquí mis colores antes de la diadema voy a sacar unas mechitas haciendo unos cilindritos con punta abajo como gotas alargadas y las voy a poner aquí en la frente se las voy a poner así de ladito y les voy a ir dando forma del ladito y le voy dando forma del ladito y así y este ahora lo que voy a hacer es hacerle una diadema con un pedazo de rosa solamente un cilindrito así tanteando que le quede y ya voy a ponerlo aquí tapando mis mechoncitos que le puse y voy a poner mi diadema miren entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle las florecitas aquí pero antes voy a ponerle los petalitos verdes las hojitas verdes y ahora voy a ponerle las florecitas se me suelta les puse una blanca aquí luego puse la moradita aquí y la amarilla la puse atrás la amarilla ya se ve un poco más chica porque ya está seca miren de coqueta entonces lo que voy a hacer es ponerle rubor y le matice un poquito las orejitas pero ya es al gusto un poquito aquí en las patitas en las en las donde va donde va pegado un poquito en el cuello un poquito en la frente y miren bien pues ahora si la voy a pegar al frasco bien ahí está ahora con mi poquita pasta gris un pedacito pequeño le voy a hacer una pequeña una pequeña cola y se la enrede ahí así bien casi terminamos ahora con pasta blanca bueno voy a primero a ponerle sirve de que seca un poquito más aquí hay que estarle dando de vez en cuando una pegadita para que no se nos despegue bien pues aquí tengo ya mi encaje ya le puse un poquito de pegamento y ahora lo que voy a hacer es pegarlo este encaje pega muy rápido porque es también de pasta entonces pega muy muy rápido si les da chance de acomodarlo y eso pero bien ahorita les enseño el siguiente paso bien aquí extendí pasta y con este moldecito saqué florecitas pequeñas y se las puse aquí y le puse una arriba y una abajo por el tiempo a veces no puedo hacer todo aquí miren queda así y le puse dos aquí una en cada patita y ahora con 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 la lila con la lila le voy a poner una en cada pedacito de aquí y atrás le puse unas para disimular la donde va a pegar verdad miren bien ya solamente me falta ponerle el nombre eso es lo único que me falta ponerle el nombre por ejemplo en este caso me lo pidieron así y yo con un polvito que tengo me gusta darle brillito es un polvito que ahorita no recuerdo como se llama pero me encanta porque con bien poquito me le da mucho brillo ay no me acuerdo como se llama mi polvito lo estoy recordando y no no me acuerdo tiene tiene muchísimo brillo es un polvito miren está super fino super fino super le pongo por donde quiera y me le da mucha 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 mucho brillo me le da aquí en las flores también miren aquí ya nada más le puse unas cejitas y le pinté unas cejitas y unas pestañitas con el marcador y fue todo ya nada más me queda ponerle el nombre miren yo tengo estas letritas y con esas voy a hacer el nombre nada más ya estiré pasta las pongo ahí y ya tengo el nombre hay que hacerlo con cuidado y con tranquilidad porque si no bien estiré pasta amarilla y ahora lo que voy a ir haciendo es acomodar el nombre aquí para que tenga un fondo y el uno lo que hice fue calcarlo otra vez y pegarlo encima del amarillo el morado así entonces entonces ahorita ya nada más voy a recortar esto lo que pasa es que quería que vieran cómo lo hice para que se den una idea lo voy a recortar para que me quede como ese así así bueno ya acabé le corté lo más que pude nada más le dejé algunos para que se vea que resalte el otro tono que tiene ahí aquí resalte otro tono sí pero le corté lo más que pude y aquí le puse el uno pegado aquí y lo que voy a hacer ahora es pegárselo yo pegué las letras al ras del encaje y el uno queda arriba en queda arriba en el en el frasco sin el encaje bien voy a centrarlo que el uno me quede donde está el elefante al centro del elefante y lo demás acá listo con un poquito de pasta blanca le puse también unas florcitas en 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 las letras a ver para que queden igual le puse aquí en la jota le puse aquí donde está el uno y le puse aquí donde va unida la n y la i bien entonces aquí va una aquí va otra aquí va otra y aquí va otra y ya nada más a las letras ahorita que están frescas les pongo un poquito de brillo ahí es que este brillo me lo vendió un señor y la verdad es la verdad no sé me lo dio me lo vendió para para hacer pintura es que no lo recuerdo ay no esta cabeza nacarada para hacer pintura nacarada es un polvo nacarado ya ya me acordé es un polvo nacarado incluso hasta estaba pensando venderlo porque vieran que bonito brilla no sé si se ve muy bien ahí en la cámara pero acá brilla bien bonito parece es como si le hubiera dado brillo como si le hubiera dado brillo con laca o algo así pero no 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 le he dado brillo con laca y parece parece como si le hubiera dado laca ojalá lo puedan apreciar porque se ve bien padre hay aquí en el moño miren bien pues eso es todo amiguitos ya acabé aquí está el otro de muestra este es mi trabajo de hoy espero les haya gustado si les gustó regálenme un like regálenme una compartida por favor y ahí estaremos haciendo algo más si muchísimas gracias y que estén muy bien y hasta el próximo video muchas gracias bye